Buenas tardes, si se escucha atrás, si, está bien, no sé si se dan cuenta, pero yo sigo trabajando, sigo preparando el tema, que es el tema que estamos trabajando, y estos temas no se trabajan un mes, dos meses, son años los que se trabajan. Y por el cariño, el amor, el respeto que le tengo a la revolución bolivariana, yo siempre trato de traer alimento fresco, o sea, pensamiento fresco, no cosas del pasado, no lo que se ha dicho o se está diciendo, sino hipótesis nuevas, porque este es un proceso completamente vivo. Ayer nos invitó Walter Martínez a su programa, entonces él dice que siempre está dando información en pleno desarrollo. Bueno, yo diría, esta revolución está en pleno desarrollo. Entonces, yo le decía a él que yo me he pirateado ese su lema, y cuando doy algunas clases, yo digo, estamos dando conocimiento en pleno desarrollo. Entonces, voy a hacer el esfuerzo de terminar la segunda parte, porque en la tercera conferencia quisiera leer mi ponencia que leí en Berlín en mayo 5, porque la alcaldesa me invitó acá a Caracas para que viniera para esas fechas, con el aniversario este de Marx, pero ya me habían invitado, ya habían pagado el pasaje, todo con anticipación, entonces era un compromiso que había que cumplir. Entonces, yo lo leí, aquí traje el ensayo, delante de así pesos pesados, que se quedaron espantados con los pelos de punta, y ahí otra vez volvimos a comprobar que lo que estamos pensando es pensamiento de punta, así como ellos hacen tecnología de punta, nosotros hacemos pensamiento de punta. Entonces, en la tercera van a tener que elegir o respondo a las preguntas o leo ese ensayo, que se llama ¿Qué significa ser marxista hoy? Entonces, ahora voy a tratar de terminar, entonces, como Uriah tuvo la gentileza de cedernos un poquito más de tiempo, entonces voy a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Como había dicho ayer en la sesión que esta reflexión es estrictamente metodológica, estamos tratando de pensar cómo es que podemos seguir desarrollando el método de Marx. Ayer recordaba en la entrevista con Walter Martínez algo con lo cual yo quería empezar mi exposición el día de ayer, que es una cita que en una de las cartas que Marx está escribiendo a sus cuates de la Reynische Zeitung entre 1843 y 1844. Entonces, le está escribiendo a uno de sus cuates en una carta y cita a un tal Saint-Just, que es un intelectual de la Revolución Francesa del siglo XVIII. Entonces, después de la Revolución Francesa, que en principio, bueno, era popular, pero que se convierte en burguesa, hay un gran sector de entre los revolucionarios que en medio de la revolución es una de las primeras revoluciones. No saben qué hacer. Cuando uno produce una revolución no hay una teoría para la revolución. Entonces, hay una disyuntiva entre nos quedamos donde estamos, volvemos al pasado, continuamos, etcétera, etcétera, porque en parte los poderes de las oligarquías monárquicas de ese entonces todavía seguían más o menos vivitas y coleando, por decir. Entonces, este Saint-Just, que es uno de los intelectuales, dice lo siguiente, y que nos viene bien a nosotros. Entonces, es después de la experiencia ecuatoriana a Argentina y después de eso a Brasilera. Ustedes ya saben qué es aquello que ha pasado y o sigue pasando. Entonces, quienes están todavía en proceso de transformación y de cambio son los procesos boliviano y venezolano. En una coyuntura similar dice Saint-Just, Quien hace revoluciones a medias, no hace sino cavar su propia tumba. Repito, quien hace revoluciones a medias, no hace sino cavar su propia tumba. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que este proceso es revolucionario, no tiene más que profundizar la revolución para llevarla adelante. Querer hacer las cosas a medias es cavar la propia tumba. Y si truena este proceso, truenan procesos similares a este mínimo por 50 años, mínimo. Hay que tener conciencia de eso. Cuando acontece la revolución rusa, esto es lo que, esta idea quisiera que la tengan a lo largo de la exposición, los revolucionarios rusos, la única idea que de revolución tienen son las revoluciones anteriores empezando fundamentalmente con la francesa, en parte la inglesa y en parte la norteamericana. O sea, la idea que tienen son de revoluciones burguesas, porque hasta ese entonces no había acontecido ninguna revolución socialista o proletaria. Entonces, ahora nosotros en el siglo XXI tenemos una imagen de lo que podría ser una revolución socialista, pero todavía con conciencia moderna. O sea, no hay una imagen de lo que podría ser una revolución, ya sea socialista del siglo XXI o democrática o comunitaria, que tenga una pretensión explícita de ir más allá del eurocentrismo propio de la modernidad. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, no hay explícitamente escrito, yo he descrito una teoría de una revolución como esta. Por eso es que todo acto es literalmente creador, es de creación. Y para no hacerlo en el vacío, es un poco lo que decimos. En el mundo andino, la idea del pachacuti quiere decir que para ir adelante, lo primero que hay que hacer, que le dicen tepnayra, hay que voltear los ojos, la vista atrás. Porque solamente volteando la vista atrás podemos tener el criterio como para saber hacia dónde se podría ir. Hasta el siglo XVIII, que es cuando se crea por primera vez la idea que de futuro tenemos en la modernidad, todos los pueblos, incluyendo los europeos, tienen como criterio de futuro al pasado. Todos, sin excepción. Y esto lo muestra muy bien Erzbrock en su Thomas Munzer, cuando él está describiendo la guerra de los campesinos, que no es solamente en Alemania, sino que es en toda Europa, desde los Balcanes, inclusive, dice, desde Turquía, desde los campesinos de Turquía hasta el norte de Inglaterra, en este caso Escocia y en parte de este Irlanda. Todo el mundo tiene como criterio del futuro al pasado. En el caso de la península ibérica, Gerson Scholem, en las grandes tendencias de la mística judía, dice, como nunca antes se había discutido, el libro del Génesis, del Bereshit en hebreo. ¿Por qué? Porque para saber hacia dónde hay que ir, entonces el criterio está en el pasado, entonces hacían una reflexión del origen y o del principio, o sea, ¿dónde empieza todo esto? Entonces, para ir más allá de la modernidad, o sea, nuestro problema no es ir solamente más allá del capitalismo, no, para ir más allá de la modernidad, hay que tener bien claro lo que ella significa, cómo ella se origina, que es en parte la respuesta a la pregunta, cómo es que se origina los procesos de encubrimiento, negación, humillación, desprecio, explotación, etc., etc., de nuestros pueblos. Es un proceso paralelo, digamos una condición sine qua non. Ayer decía que el diagnóstico que nos dejó Dussel en el sentido de que la conquista, el despojo, la explotación de los pueblos amerindianos es condición de posibilidad para la producción de riqueza con la cual se va a lanzar el despegue económico europeo en primera instancia y después de eso norteamericano. Ustedes saben, cuando llega aquí Colón, aquí cerquita en el Caribe, ellos tienen cero capital, el capital no existe. Marx muestra muy bien que el capital no es tener, digamos, un millón, dos millones, cien millones de dólares en el banco, o sea, el capital no es una cantidad de dinero, el capital es, aparte de ello, una relación social, gracias a la cual se puede reproducir el capital. Entonces, ellos, aparte de no tener capital, no tienen dinero, o sea, llegan aquí literalmente con cero capital. Entonces, aquí empiezan a llevarse cualquier cantidad de riqueza gratis. Alguien decía ayer de que los primeros inmigrantes ilegales son los europeos, en este caso los españoles. ¿A quién le piden permiso? ¿A quién le piden permiso? A nadie, ¿no? Entonces, vienen, invaden todo eso, someten a nuestros pueblos para tener trabajo gratuito, forzado, etcétera. No traen ni alimentos, no traen nada. Aquí, digamos, expolian todo. Entonces, se llevan toda la riqueza y con eso financian el desarrollo europeo y después de eso, norteamericano. Ese diagnóstico ya lo tenemos. Entonces, ahora yo estoy yendo en la perspectiva del otro diagnóstico. Paralelamente a lo que está pasando en España, que es en la península ibérica, España y Portugal, que es aquello que está pasando en Europa. Porque ustedes saben, España y Portugal no desarrollan el capitalismo. Es el que conocemos, que es el industrializante, el que se empieza a desarrollar en Inglaterra. Eso se desarrolla en Europa, Inglaterra, Francia, Alemania y el resto. Entonces, la idea que de capitalismo nosotros manejamos surge ahí. Entonces, el problema es cómo surge. No solamente como producción de riqueza, sino como producción de la cosmovisión con la cual no solamente es posible el capitalismo, sino con lo cual él se puede desarrollar. Entonces, esa sería, digamos, la segunda pata de la mesa. Pero falta una tercera, que lo estamos descubriendo gracias al descubrimiento de los marxismos negros. Ayer estaba citando Ramón un artículo que había escrito acerca de los marxismos negros. No es marxistas negros. O sea, no es un negro o un afro que se pone a estudiar a Marx, sino que son los afros que desarrollan desde el punto de vista de la esclavitud una apropiación, en este caso un desarrollo de Marx. No sé si se entiende. En 2006 estuve en Nueva York. Ahí había ido antes a Massachusetts a una exposición y él retornó, me facilitan el encuentro con un profesor de origen africano que daba clases de Hegel en Columbia University. Entonces, yo estoy platicando con él y él me dijo algo que me sorprendió muchísimo. Él me dijo, ah, me dice, usted está desarrollando la razón india. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, what? Entonces, me dice, porque nosotros estamos trabajando la idea de razón negra. Porque Hegel desarrolló y los filósofos europeos desarrollaron la razón blanca. Decién me cayó el 20. O sea, que la razón también tiene color de piel. No es la razón. Hace una o dos versiones que nos invitaron acá, un exministro explicó lo que significaba la pelota caribe. Yo no entendía así, ¿por qué en un foro de esta naturaleza está hablando de la pelota caribe? Pero él utilizaba ese ejemplo para explicar por qué es que el socialismo a la venezolana es más o menos el socialismo a la caribe, por decir. O sea, tiene su propia especificidad. Y no es solamente indígena, por decir, es también afro. Es también mestiza. Entonces, ese tipo de especificidades hay que tenerlas clarísimas a la hora de intentar un proceso revolucionario de esta naturaleza. No, no es en abstracto. Tiene color, tiene apellido paterno y materno. Y eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, ¿de dónde surge todo eso? ¿Producto de qué es un proceso de esta naturaleza? Yo recuerdo hace meses, inclusive algunos años, algunos compañeros de izquierda criticaban algunas afirmaciones, algunas inclusive tipos de reacciones del compañero hermano Hugo Chávez. Y él les decía, bueno, tu crítica es posible que tenga sentido en Argentina o en Brasil o en México, pero no en, ¿cómo se llama?, en Venezuela, porque en Venezuela hay una idiosincrasia específica al interior de la cual se puede entender muy bien, digamos, ese tipo de formas de ser, actuar, pensar, etcétera, etcétera. Esas especificidades a la hora de intentar desarrollar una visión general como podría ser una teoría, hay que tenerlas clarísimas, de lo contrario no se entiende. Entonces, cuando surge la modernidad, y por eso vamos al principio, eso hay que tenerlo bien claro, porque de lo contrario aparece como algo muy en general, respecto de lo cual uno no sabe cómo atacar. Entonces, voy a volver a donde había terminado ayer. Entonces, yo había dicho de que la modernidad es el desarrollo del punto de vista de la ciudad, en este caso el burgo, de ahí viene el burgués, es una palabra en alemán. Fines del siglo XV, principios del siglo XVI, en concreto, digamos, entre 1480 hasta 1520, 1535, es que se da todo este tipo de proceso. En el mundo europeo medieval, lo importante, o la centralidad de la vida, digamos, como jerarquía, no se daba en la ciudad. Hasta principios del siglo XVI, todavía funciona la idea de idea antigua, la idea de ciudad-puerto. En ese sentido, Venecia era comparada a una ciudad-puerto. Una ciudad que está cerca del mar, que tiene puerto, esa era la ciudad, porque estaba comunicada, hacía negocios, etcétera, etcétera, porque no había la movilidad de la navegación, ahora es el aeropuerto, ahora es el avión. En las zonas céntricas, por decir, que no están pegadas hacia el mar, no se podía desarrollar la vida económica, cultural, política, etcétera, etcétera. Eso empieza con el surgimiento del capitalismo, y en este caso, digamos, con el desarrollo del vulgo y o el punto de vista de la ciudad. ¿Qué es aquello que pasa ahí? Eso hay que tenerlo creadísimo. La ciudad moderna es una creación del capitalismo y la modernidad, cuyo desarrollo implica la negación de todo lo que no es citadino. En este caso, la negación, la condena, la humillación, el desarrollo de lo rural. Y con esto tiene que ver la guerra campesina en Alemania. Entonces, había dicho que los campesinos medievales que sostenían a los monasterios en los cuales se producía el conocimiento a cambio de mantener o sostener materialmente, en este caso con alimentos, algunos monasterios les dicen, yo te doy de comer si nos enseñas. Les enseñaban a leer y encima de eso les explicaban, les enseñaban. No, no el tipo de evangelio que se enseña ahora, que es, digamos, pos-luterano en el sentido de racionalizado, racionalizado quiere decir aquí vaciado de contenido, sino un tipo de evangelio profundamente místico. Ahora hay cualquier cantidad de evidencia para mostrar de que el fundador del cristianismo, en este caso, Yeshua Ben Yosef, al que llaman el Cristo, era un cabalista, por eso hacía las cosas que hacía, en el sentido de milagros, por decir, ¿no? Es un tipo de conocimiento muy sofisticado que tenían, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, estos campesinos se empiezan a instruir en este tipo de evangelio y en este tipo de evangelio empiezan a reinterpretar su visión y o cosmovisión del mundo y o del planeta, ¿no? Entonces, producen, por este tipo de conocimiento, el criterio con el cual podían entender su situación en concreto, en este caso, de dominio, no solamente de las monarquías locales, digamos hoy oligarquías locales, las monarquías de ese entonces, que a su vez eran dominadas por el imperio de turno que estaba en Roma. Entonces, se dan cuenta de que el tipo de interpretación que desarrolla el imperio de turno, en este caso Roma, es para dominarlos. Entonces, necesitan cambiar la interpretación, de hecho, la cambian la interpretación y con él empiezan, con ese tipo de interpretación, con ese tipo de evangelio empiezan a cuestionar la interpretación, con ese tipo de evangelio, sobre la cual se sostenía una política y una económica, esgrimida por Roma. Entonces, cuando con este tipo de evangelio empiezan a recorrer, o sea, son predicadores, que van de pueblo en pueblo, levantan el espíritu, el ánimo de los campesinos, y los campesinos mismos le dicen, necesitamos que prediques aquí, nosotros te vamos a construir la capilla, nosotros te vamos a mantener. Necesitaban el conocimiento. Y se expande completamente. Entonces, se da un proceso revolucionario tremendo que los ponen en crisis a todas las monarquías locales. Entonces, las monarquías se asustan. Y las monarquías, como las oligarquías locales, dependen del imperio. Están sometidas. Entonces, buscan cómo frenar todo ese tipo de movimiento, porque les empiezan a decir, literalmente, aquí, en el libro, en este caso, en el evangelio, en el cual tú te sostienes, y que gracias a esto dices de que tu dominio es gracias, o tu poder, es gracias a la voluntad divina, aquí dice lo contrario, y les leen, y les interpretan, y les socapan, digamos, su fundamentación. Entonces, empieza la reacción. Pero a su vez, las monarquías locales necesitan también liberarse del dominio de Roma. Entonces, como en todo proceso revolucionario, se levantan juntos, tirios y troyanos, crece, junto con el trigo, la paja y la espiga. Al final, yo voy a rematar con la idea de por qué es que en todo proceso revolucionario surge el termidor. El termidor, aquí publicamos, acaba de salir este librito de Hinkielhammer, que se llama Totalitarismo del Mercado, que es un diálogo con un libro de Brinton, Crane Brinton, que se llama Anatomía de la Revolución. Es un tipo de derecha este Crane Brinton, este norteamericano, que hace una descripción de las cuatro grandes revoluciones, la norteamericana, la inglesa, la francesa y la soviética. Y, bueno, es un tipo de derecha. Pero lo importante del análisis es que dice que a toda revolución siempre le acompaña, al final, un termidor. Y el termidor, en nombre de los principios de la revolución, traiciona a la revolución. Y es el que se queda como heredero de todas las luchas de un proceso revolucionario. Digamos, el caso de las revoluciones burguesas. Entonces, todo esto para ver cómo es que nos las arreglamos para evitar que haya un termidor. son los oportunistas. O sea, yo estoy seguro que aquí hay uno o dos o tres representantes del termidor. Se lo tengo claro desde hace tiempo. Entonces, hay que tener criterios como para saber distinguir siempre quién de entre nosotros es el que está dispuesto a ponerse al servicio del imperio. Y tipos que han sufrido con nosotros, han ido a la cárcel con nosotros, se han ido a hacer golpear inclusive con nosotros. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Y de pronto aparece bien emparentado con el imperio de turno. Eso es propio de todo proceso. Entonces, el problema es cómo nos libramos de ello. Pues es que tiene criterio. Pues por eso hay que recudir a la historia. Es el objetivo en última instancia. Mi hipótesis va a ser que todos los revolucionarios, por mancha vista, hueso colorado que sea, si tiene conciencia moderna, ese es el termidor. Esa es mi hipótesis. Pero, eso hay que argumentarlo, compañeros. No basta con estar de acuerdo con una idea. Hay que hacer carne de esa idea para saber argumentarla y mostrarles a los demás compañeros para que avancemos como comunidad y no como una articulación de meros intereses. Entonces, la derecha se da cuenta de esto y siempre aparece uno que otro intelectual al servicio de de la escuela. ustedes ayer estaban diciendo Ramón, ¿no? Hay también de coloniales afines al sistema. ¿No ves? O sea, que no basta con ser de colonial también. Hay marxistas afines al sistema. ¿No? Entonces, uno de esos es Lutero, padre fundador de la cultura alemana, reconocido inclusive por Marquise. Ustedes saben quién es Herbert Marquise, de la escuela de Frankfurt, en su libro. El marxismo y la revolución, el marxismo y la revolución, entonces él ahí, yo leyendo el libro, él dice, y Lutero es el padre de nuestra cultura, y él es judío, o se está negando su propia cultura. Lutero es el padre, es el ideólogo, no solamente de la cultura alemana, sino de la cultura burguesa, conservadora y reaccionaria, que en el principio emite juicios, conocimientos, argumentación, en este caso doctrina, con la cual justifica a las oligarquías locales de su tiempo, que son los protoburgueses con los cuales, cuyo argumento se van a desarrollar posteriormente. Empieza con Lutero, continúa con Calvino y vía Calvino llega al protestantismo inglés, vía Escocia. En Escocia, los presbiterianos se convierten, gracias a una reflexión secular, en los padres fundadores de la economía política, como Adam Smith, que da clases en las universidades escocesas, un poquito al norte de Inglaterra, hay un río ahí, está la universidad de Edimburg, Essex y no recuerdo qué. Entonces, las ideas que van a producir Lutero y Calvino, ellos lo van a secularizar. Y una vez secularizada, se convierte en el fundamento del modelo liberal en ese entonces, y vía desarrollo en el fundamento del modelo neoliberal. Entonces, ¿qué dice? Ernst Bloch, en este libro, Thomas Munzer. Bueno, cuando yo voy ahora a Berlín y hay alguna gente, yo viene ingeniero y les digo, no, estamos trabajando a Ernst Bloch y ahorita estamos en lo de Thomas Munzer, todos los tipos ahí, ¿por qué? Porque Munzer hace quedar mal a Lutero. Y Lutero es como, digamos, Simón Bolívar, respecto de los venezolanos, o sea, mucho respeto. Dice, no, 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 pero es que Munzer estaba equivocado, no, pero Bloch también estaba equivocado. No, ¿por qué? Porque está criticando a su padre fundador ideológico, etcétera, etcétera. Así, digamos, como con, ojo, ojo, que no te metas mucho con este cuate. Y, de hecho, el primer libro que publica Ernst Bloch, ojo, es el que lo forma a George Lukács en el marxismo. O sea, no es cualquier cuate. Ustedes saben quién es George Lukács. No, George Lukács, hijo de judío, digo, de que de familia judía, su madre era de la nobleza húngara, una mujer muy culta, muy fina, etcétera. Y Lukács, como joven de su época, estaba preocupado solamente por problemas estéticos, en este caso literarios. Por eso, sus primeros libros tienen que ver con la novela, sin política. Quien lo introduce en la política, quien lo introduce en el marxismo es Ernst Bloch. Y después de eso, bueno, Lukács se afilia al partido, después de eso se voltea en contra de Ernst Bloch, pero Ernst Bloch es ahí, digamos, el mero, mero, el duro, duro. Y publica su primer libro, que se llama El espíritu de la utopía, 1918. O sea, un revuelo enorme. Y después de ello, publica Thomas Monser, y por Thomas Monser le dan duro y palo. Y después de eso, ya no puede recuperarse, digamos, bien como intelectual. Todo eso, ¿por qué? Porque le dio duro, digamos, al padre fundador de, en este caso, el pensamiento o la cultura alemana. Entonces, él se está jugando aquí, digamos, grandes hipótesis. Dice, él está, aquí la pregunta es la siguiente, y tiene que ver con la situación nuestra y de ustedes. No basta con recurrir a consideraciones y explicaciones de orden económico en el sentido de la pobreza y o carencia como para poder entender una revolución. Esa es la hipótesis que está debajo. Y está polemizando con los marxistas rusos, pero también con Engels. O sea, no basta con la economía para poder entender el por qué o no de una revolución. La pregunta es, ¿qué es aquello que, a pesar de todas las adversidades, a pesar del hambre, del acoso, del insulto, de la vejación, de la negación, hace que todos los días esta corporalidad de 50, 60, 70 kilos, la hagamos parar y salgamos a la calle y estemos dispuestos a seguir luchando? ¿Qué es aquello que mueve eso? No es sólo el hambre. No es sólo el hambre. Este Crane Brinton, cuando se pone a estudiar todo ese tipo de procesos, él llega a esa conclusión. Dice, analizando bien todo esto, digamos, los sujetos de la revolución no es gente que se está muriendo de hambre. Hay pobreza, pero, digamos, no es la explicación en última instancia. Entonces, el problema es, ¿qué tipo de ideología, qué tipo de mito, qué tipo de teoría, qué tipo de cosmovisión es aquella que orienta una situación en concreto en la perspectiva de una revolución? Ese es el problema. Eso es lo que está detrás de todo ese tipo de reflexión. Y aquí, en este caso, es el de las revoluciones burguesas. Así pues, la consideración puramente económica no basta para explicar ni aún el hecho de producirse un acontecimiento histórico tan tremendo como la guerra de los campesinos, de manera total, atendiendo a todas sus condiciones y causas. Porque los campesinos, cuando salieron a luchar, estuvieron dispuestísimos, de un modo cuasi devoto, a dar la vida por la causa. Y así lo hicieron. Sabían que si perdían, los iban a colgar, a quemar vivos, etcétera, etcétera. Y así se lanzaron. ¿No? ¿No? Aquí está. Entonces, ¿hay demandas? Hay demandas. ¿No? Pero el problema es con qué tipo de argumento, ideología o teoría, en este caso doctrina, alguna defensa o recurrencia de las demandas. Los campesinos exigían que se les devolviera aquello que ellos habían sistemáticamente estado produciendo. No sólo se trataba de que la situación se enmendara para bien, sino de que todo volviera a ser como antes. Como antes, no es diez años antes o veinte años antes, sino como era al principio, digamos, a los principios de esta era. Cuando todavía existían hombres libres, plebeyos libres dentro de la comunidad. Esto hay que insistirlo una y otra vez. Antes del capitalismo no existe la sociedad. Lo que existe es la comunidad. Y el capitalismo, para poder desarrollar al capitalismo y a la modernidad, necesita destruir toda forma comunitaria de vida. Pero a su vez tiene que poner en el lugar de la comunidad algo, y eso le llamamos sociedad. Y cuando la tierra, a la manera de antes, era de todos y se explotaba en régimen comunal. Querían volver a esa situación, ¿no? ¿Qué se estaba empezando a perder en ese entonces? Esto es, querían producir una revolución para volver a ser como antes, como eran antes. Entonces, el contenido de esta afirmación es lo que está detrás de la idea de reforma. Olvídense por un momento del contenido de la palabra reforma de Rosa Luxemburgo en adelante. No, no estamos hablando de esa idea de reforma. Lo que estamos hablando es lo siguiente. El capitalismo naciente está deformando la humanidad que de ser humano había producido. Está deformando a la idea de comunidad que los pueblos habían producido. Entonces, como se está deformando eso, entonces había que volver a la forma originaria. Eso le llaman reforma, ¿no? Ese es el contenido que está detrás. Esto implicaba… Y por eso el conocimiento es fundamental en el lenguaje de ellos. Esto implicaba un enorme fortalecimiento de la interioridad del ser humano. Enorme fortalecimiento de la interioridad del ser humano es el contenido con el cual no solamente se va a sostener un proceso revolucionario, sino que se lo va a llevar adelante. Si la capacidad de resistencia para saber soportar la adversidad en medio de la lucha. Al proceso negativo este, Marx le dice el socavamiento de la interioridad de la subjetividad, el vaciamiento de la subjetividad que hace el capitalismo con el obrero durante la producción. La subjetividad humana, lo que de humano tiene el ser humano, es extraído al ser humano durante la producción por la producción industrial. Y ese tipo de subjetividad es aquello que va a ser el contenido no solamente de la mercancía, sino también en este caso del dinero y o del capital. Pero es un contenido sufriente, no es algo que se está dando con alegría y o con felicidad. Entonces, se necesitaba fortalecer eso. Ahora, fortalecer eso no es solamente un conocimiento. Ahí recurrimos a la idea de espiritualidad. A ver, voy a hacer un poquito un esquemita. Se había dicho que esta es una reflexión de carácter metodológico. En la dialéctica de Hegel y la de Marx, la reflexión dialéctica empieza siempre a partir de la tematización de las determinaciones abstractas, simples y o singulares. Una determinación abstracta es un ente, es una cosa, es un algo, digamos que la mercancía, que es un poco lo que dice Marx. Siempre empezamos por ahí, dice, por reflexión nos elevamos de las determinaciones simples y abstractas de los entes a los ojos y o a la vista, en este caso de la mercancía. Por reflexión nos elevamos a lo que está contenido en el aparecer de la mercancía. O sea, la mercancía, en tanto mercancía no podemos entenderla, que es aquello que está contenido en el aparecer de las mercancías. Entonces, dice Marx, las relaciones sociales, en este caso humanas. Eso es lo que está contenido y eso es lo que explica en última instancia el sentido de lo que son las mercancías. En tanto mercancía, yo no puedo entenderla, pero digamos empiezo por ahí. Pronto me doy cuenta que la pregunta en Marx es siempre esto, que es aquello que está contenido en el aparecer de los seres humanos. Porque no es nomás la aparición física, el cuerpo en tanto que cuerpo, el problema es la interioridad. O sea, qué tipo de ilusiones, utopías, aspiraciones, ideologías, anhelos, frustraciones, sueños, pesadillas, etcétera, etcétera, contiene una subjetividad humana en el momento en el cual se pone como trabajador ante el capitalista o no, o si no como ser humano en el mundo. Entonces, podemos elevarnos al ámbito de lo que está contenido, ya no sólo en el aparecer de la mercancía, sino en el aparecer del ser humano. No, este momento es el contenido en última instancia, no solamente de esto, sino de esto. Entonces, por eso que decía ayer en el programita de Walter Martínez, cuando uno consume mercancía capitalista, en última instancia lo que está consumiendo no solamente es todo el mercado mundial, sino la modernidad que está contenida en la mercancía capitalista. Entonces, este es el problema en última instancia. Entonces, a la pregunta, es un poco lo que decía el día de ayer, ¿cuál es el contenido de lo material? Es esto, ¿no? Hegel le dice lo espiritual. Ahora, esto puede ser un fetiche y o de dominación. En el ámbito de la ciencia de la lógica, de esto trata la doctrina del ser, de esto trata la doctrina de la esencia, y de esto trata la doctrina del concepto, ¿no? Si en una situación dada va a haber o no revolución, en última instancia donde se juega la gran lucha y pelea es en este ámbito. Y este ámbito es el que normalmente no se discute, que es aquello que tiene que ver con la doctrina del concepto. En el caso de Hegel tiene que ver con la teología protestante, luterana, germana, europea, burguesa, moderna, occidental, a la cual Marx le dice, ese es un fetiche, o sea, es un dios falso. Entonces, necesitamos cambiar el contenido de esto para que se pueda entender esto o si no otro tipo de determinación de otro modo. Ese es el problema. Cuando yo parto de una situación dada y no tematizo esto, por más que quiera cambiar esto, voy a caer en esto. Esa es la idea. Entonces, el problema de la dialéctica no es la contradicción que se da al interior de los entes, sino el tipo de contradicción o no que aparece entre el modelo ideal y la determinación simple. En este caso, digamos, las revoluciones en concreto, en el modo como ellas aparecen o no. Entonces, por más que le ponga títulos y subtítulos a este tipo de revolución, si en última instancia no tematizo esto, vamos a recaer en lo mismo, en una revolución. Si no burguesa, moderna. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a luchar para que el termidor, al final, se haga cargo de estas instituciones, se aproveche, etcétera, etcétera, y vengamos en otra forma de dominio. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, lo que el marxismo del siglo XX no ha discutido es esto, porque he confundido esto con la teología. Pero lo que estamos discutiendo es esto, para ver nuestros problemas de otro modo, de tal modo que les podamos dar otro tipo de sentido. Por eso necesitamos otra cosmovisión, otro modelo ideal. Entonces, ¿de dónde surge el reino de este mundo? Ese es el problema. ¿Y por qué tiene este tipo de sentido? Entonces, Marx, por eso parte en el capital. Al principio, le dice el comunismo a esto, en 1840, 41, 42, 43, al final en el capital le dice el reino de la libertad. Es un modelo ideal, un criterio de orientación, cuyo contenido va no solamente a hacernos ver a la realidad de otro modo, sino que va a encaminarnos en otro sentido. O sea, eso es lo que estamos discutiendo. O sea, el problema es de método. Entonces, yo presupongo que hemos hecho este tipo de ascenso. Estamos acá. Ahora el problema es descender. Porque dice Marx, de lo que se trata es de ascender. De lo abstracto, esto es lo concreto. Lo abstracto es sin relación a la realidad. La totalidad concreta, porque hay totalidades abstractas. Dice, siempre empezamos de una totalidad abstracta, dice Marx. La totalidad abstracta en los Grumdits es la tematización relativa a la población. Dice, de ahí descendemos. Y al final, dice Marx, la economía política de su tiempo arriba al tema del dinero. Entonces, cuando él hace ese recorrido, dice, no, hay algo que está mucho más abajo, que es la mercancía, porque el dinero es también una mercancía. Entonces, empieza otro tipo de ascenso, que es la redacción al segundo tomo de El Capital. Y ahí descubre otro tipo de totalidad concreta. En primera instancia, el mercado mundial. Pero en El Capital ya está más allá de eso. Por eso está hablando en términos del reino de la libertad. Entonces, no hace un solo ascenso y o descenso, hace varios ascensos y descensos. Los grandes místicos dicen lo siguiente. Hacer el ascenso del abstracto a lo concreto, o sea, digamos, a este reino en el cual se lo entiende todo, no diré que es fácil, dice, no. Es difícil, pero lo normal es que cuando la gente hace el ascenso, hace el ascenso, ya no quieren descender. En política, quiere decir, ya no quieren retornar al pueblo, ya no quieren retornar a las bases. Porque es bonito llegar aquí. Es un esfuerzo todo eso, pero ya nadie quiere ensuciarse con el pueblo. Entonces, difícilmente descienden. Marx no solamente hace un ascenso y descenso, sino que vuelve a hacer, en el seguimiento que estoy haciendo, hace mínimamente tres ascensos y descensos. Y en la medida en que asciende y desciende, va descubriendo nuevos temas. Y la cosa se va complejizando muchísimo más todavía. Y como estamos cerca de siglo y medio o un poquito más después de Marx, urge hacer otro tipo de ascenso y otro tipo de descenso. ¿Sí se entiende, compañeros? Están extendiendo la delética más allá del siglo XX. Perdón. Sigo. ¿Qué implica entonces ello? Ello implica, ya son los temas duros un poquito que decía ayer. Una vez que Marx ha llegado a la conclusión, ayer leía las citas, de que es el ser humano quien produce los modelos ideales. Digamos, los grandes metas de latos, las grandes creencias, las grandes religiones, el ser humano crea eso. Hegel decía de que eso es lo que crea al ser humano. Entonces, Marx dice, no. Dice, es al revés. Incluso tiene una, ¿cómo se llama? Una afirmación irónica. Entonces, dice, ahora resulta que los hijos son quienes paren a las madres, ¿no? Y por eso existe las madres. No, dice, son las madres quienes paren a los hijos, ¿no? Pero, sin embargo, así como el ser humano produce los grandes metas de latos, las grandes creencias, las grandes creencias también producen subjetividad humana. Entonces, hay una relacionalidad, hay una forma de determinación, Marx dice, digamos como especificidad del pensamiento dialéctico. Toda determinación no solamente determina, sino que también es determinada o ha sido determinada. Toda determinación no solamente determina, sino que ha sido determinada o está siendo determinada. Entonces, así como producimos, eso también nos produce y nos reproduce. El ser humano, en este caso la burguesía, ha producido la modernidad y ella reproduce una forma de ser y de estar en el mundo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pero el problema aquí, digamos, las raíces están en lo que sea el ser humano. Entonces, ¿se acuerdan? La raíz del problema, vamos a ir a la raíz del problema, es el ser humano. Lo primero que detecta Thomas Monser es que depende en última instancia de la idea que de ser humano se tiene o no. Y aquí viene una de las bombitas. voy a ver cómo lo planteo bien. Porque, decía ayer, Lutero, por interpretación bíblica, dice de que el ser humano no puede hacer nada bueno en esta tierra porque él por constitución es pecador o sea malo. En la economía política la secularización de eso quiere decir el ser humano es egoísta por naturaleza. No es solidario. Inclusive, cuando hace actos solidarios lo es por egoísmo. ¿No? Entonces, un ser egoísta no puede producir relaciones comunitarias, pero sí puede producir relaciones sociales. y Marx lo muestra muy bien cuando dice una vez que la religión, este tipo de religión, Ada Lutero instala en la interioridad del ser humano el pecado en el sentido de que es inherente al ser humano el pecado, o sea, lo injusto, dice, saca fuera de la subjetividad humana a la justicia. La justicia ahora es exterior al ser humano y el acto injusto es la interioridad porque el ser humano es en sí mismo como se llama este pecador y o imperfecto. ¿No? Están trayendo a colación la discusión entre Sócrates y Aristóteles. Sócrates decía solamente el ignorante es malo, el sabio es bueno, es justo, ¿no? Porque si el ignorante supiera las consecuencias de sus actos entonces no haría, no cometería actos malos. Viene Aristóteles y dice el malo también tiene conocimiento. ¿No? Y eso esté llevado hasta sus últimas consecuencias en el caso de este que a Lutero ¿no? Dice el bueno no es bueno porque no haga actos malos sino porque no tuvo la oportunidad de pecar. ¿No? En unas discusiones ahí entre los evangélicos ¿no? Hablando del adulterio los que no han adulterado no han adulterado no porque no quisieron adulterar sino porque no tuvieron la oportunidad ¿no? Porque si hubiesen tenido la oportunidad bueno. Entonces si el ser humano es malo por naturaleza en este caso pecador no va a ser en esta tierra nada bueno ¿no? No va a ser nada. Entonces esa idea secularizada es Popper quien quiere el cielo en la tierra lo único que va a hacer es traer el infierno y cuando dice eso lo está diciendo contra el socialismo y en el imperio ese pensamiento está vivito y coleando ¿no? Lo utilizan contra procesos como el venezolano lo único que van a traer es el infierno ¿por qué? Porque el ser humano por naturaleza es malo. Entonces ahí hay una antropología hay una antropología entonces viene Tomás Munzer y esta cita de Tomás Munzer dice y así ha de suceder a todos nosotros en el advenimiento de la fe que de hombres carnales y terrenales que somos nos convirtamos en dioses por gracia de la encarnación de Cristo ¿no? Aquí el problema es el contenido de la palabra Dios ¿no? En el siglo XX el contenido de la palabra Dios es el déspota ¿no? que puede hacer lo que quiera cuando le da la gana y como le da la gana en la modernidad a la Hegel el Dios es el omnisciente el que lo conoce todo el que lo sabe todo esos son atributos ¿no? De hecho cuando surge el protestantismo hay una disputa por eso aparece en cualquier cantidad de denominaciones ¿no? ¿qué es Dios en última instancia? ¿no? Entonces acá el contenido que está detrás es la idea de que Dios es Dios porque es el misericordioso es el piadoso es el solidario es el fraterno es el hermano es el que tiene en sí mismo la pretensión ética de justicia ¿no? Entonces la imagen de eso era el Cristo ¿no? Entonces si uno cree en Cristo y en lo que Él hizo en vida nunca ensalza a la muerte ¿no? Lo matan porque Él quiso enseñar eso en un imperio como el romano ¿no? Entonces a Él le acusan de que Él también se presenta a sí mismo como si fuese Dios de eso de hecho le acusan los fariseos de eso tú te estás creyendo Dios porque Él dice que es hijo de Dios ¿no? En la cultura hebrea hijo de Dios no quiere decir quien ha sido parido por alguien ¿no? sino quien aspira a ser como el padre en este caso la enseñanza y la educación aquí es lo fundamental porque puede haber sido parido y no comportarse o no ser como el padre quien quiere ser como el padre ese es hijo entonces tiene que ver con la educación entonces el Mesías aspira a ser como el padre aspira a comportarse como dice el padre en este caso digamos este la Biblia y por eso puede ser considerado como hijo de Dios entonces les dice es más dice en el libro que ustedes leen en los salmos dice y llegará el día en lo cual ustedes serán concebidos como dioses en el siguiente sentido dice que por si acaso este servidor no es teólogo ni estudió teología pero me he puesto tira el tema para entender todo esto dice que el ser humano es criatura divina porque tiene la posibilidad y la capacidad de hacer en esta tierra lo que Dios ha hecho que en este caso es crear el ser humano puede crear y crea de dos modos con la palabra crea sentido horizonte de sentido es por acá es por allá esto está bien esto está mal que es un poco lo que se da con la educación con la formación pero también puede crear materialmente decían los medievales con las partes nobles y pueden crear seres humanos cuando con las partes nobles se producen actos de amor poco haciendo referencia a lo que decía Uriah ahora está en desprestigio y en descrédito la palabra hacer el amor antes eso era literal ha degenerado y le dicen sexo entonces dice cuando creemos en este tipo de mensaje nosotros también participamos no solamente de este mensaje sino de la posibilidad de ser como dios si somos como dioses entonces podemos crear también en este mundo en esta tierra eso que como mandamiento exige producir relaciones en las cuales todos seamos como hermanos vivamos fraternalmente el respeto del uno por el otro etcétera etcétera pero eso depende del modo como nos concebimos a nosotros entonces dice nosotros tenemos ese tipo de capacidad nosotros tenemos ese tipo de posibilidad viene este Lutero la producción de Lutero dice eso es herejía nadie puede compararse a Dios es lo mismo que Calvino y mucha gente que tiene ese tipo de pretensión es quemada viva no solamente por pretender querer hacer en la tierra imágenes del paraíso sino por concebirse como seres humanos con ese tipo de pretensión digamos es un poco lo que decía el comandante Chávez comandante hermano Chávez cuando decía que es un poco lo que decía es el principio de la posibilidad de la producción de una subjetividad comunitaria en ese sentido cuando él decía mi cuerpo ya no es mi cuerpo mi vida ya no es mi vida mi subjetividad ya no es mi subjetividad ahora es la del pueblo o sea el sentido de mi vida es lo que el pueblo quiere o sea yo ya no quiero para mí así para mi ego para mi realización o sea mi vida ahora la entrego completamente o sea es un ceder ¿no? es un vaciamiento del del ismo de la egoidad ¿no es cierto? ante la comunidad de tal modo de que uno se hace cargo es responsable ahora de los intereses de la comunidad viene Lutero padre fundador del capitalismo y niega sistemáticamente todo esto entonces dice es imposible y por eso es combatido tanto por Roma como por las oligarquías locales y los vencen pero es una matanza impresionante ¿no? desde la ciudad o sea cuando vencen a Muntzer no vencen solamente a los campesinos sino vencen a todo este tipo de pensamiento a todo este tipo de posibilidad de producción subjetiva en este caso comunitaria proveniente del campo porque ahí es donde estaba digamos la gran insurgencia revolucionaria en ese sentido y estaba siendo atacado fuertemente el poder de las oligarquías locales que estaban ya en las ciudades ¿no? entonces los desaparecen completamente uno por uno ¿no? con las sillas de ese entonces también para eso ha servido la inquisición ¿no? entonces los campesinos sin poder familias completamente desechas ya sin economía entonces pueden ser dominados y o sometidos por las burguesías incipientas que se estaban asentando ya en los nacientes burgos Marx en el capítulo 24 del Capital muestra muy bien el proceso de acumulación originaria que se da en Europa ¿no? lo que se da el proceso de acumulación este servidor le dice pre-originaria que se da en estas tierras eso no lo toca Marx porque es un proceso que él no conoció entonces él muestra como que desde el principio él muestra el caso de Inglaterra una vez que después de la revolución gloriosa ahora sabemos la revolución gloriosa es el momento en el cual la burguesía toma el Estado y ahora puede desarrollar el Estado moderno a su imagen y semejanza lo primero que hacen es destruir comunidades enteras desde Inglaterra hasta los confines de Escocia expropian literalmente roban de ahí viene el concepto de propiedad privada no hay que confundir la propiedad individual con la propiedad privada no la propiedad individual es digamos mi ropa mis utensilios mi coche mi casita no la propiedad privada es la privación de lo que le pertenece al pueblo a la comunidad y que tiene que ver con la reproducción de la vida del pueblo y de la comunidad como el agua como los bosques como los ríos etcétera eso tiene que ver con la producción de la vida de toda la comunidad eso no puede ser propiedad privada entonces se llama propiedad privada porque es la privación de este tipo de propiedad que se le hace a la comunidad entonces no tiene que ver con la propiedad individual esto tiene que estar clarísimo para nosotros que no estuvo claro para el marxismo del siglo XX entonces por eso cuando Marx dice los medios de producción no pueden los medios de producción y de producción de la vida no pueden ser de propiedad privada digamos la leche digamos o sea los alimentos fundamentalmente la educación etcétera no puede no puede estar en manos de propiedad privada eso tiene que pertenecer al pueblo se lo individuó a lo propio con eso no hay ningún problema entonces Lutero y compañía atacan sistemáticamente todo el tipo de producción intelectual en lenguaje religioso que hicieron los campesinos que siguieron a Thomas Munzer lo que quiero indicar viene lo siguiente no es una nota más aquí el que quienes siguen a Thomas Munzer son campesinos dice Marx lo que sea la subjetividad humana depende del modo como es que el sujeto se relaciona con la naturaleza de ese tipo de relación depende lo que sea la subjetividad humana hasta antes del capitalismo el modo como el campesino se relaciona con la naturaleza es en términos de sujeto por eso existía la palabra terra mater se referían a la naturaleza en términos de terra mater en términos de madre tierra porque ellos están en contacto inmediato con el misterio que significa la producción de la vida en este caso de los alimentos gracias a los cuales es posible la vida en el campo para poder vivir hasta hace muy poco tiempo bastaba con que existiese tierra y trabajo y después se podía vivir no era necesario el dinero en la ciudad no se produce ningún alimento ahí si no tienes dinero no tienes nada ¿no? entonces Marx muestra muy bien en el proceso de acumulación originaria ¿cómo es que el estado burgués en cuanto se constituye empieza a destruir pueblos y pueblos enteros formas de vida comunitarios enteras ¿para qué? para producir sistemáticamente pobres de tal modo de que el pobre en este caso el campesino aparezca tan miserable en las ciudades que esté dispuesto a venderse por cualquier cantidad de salario o sea por centavos por centavitos literal ¿no? entonces cuando llegan a la ciudad llegan no solamente con una subjetividad dice Marx socavada por dentro ¿no? negada humillada como humanidad entonces para que el ser humano aparezca como objeto hay que privarle de contenido todo su horizonte de creencias hay que reducirlo a la cuasi nada hay que humillarlo hay que despreciarlo hay que condenarlo que es lo que hizo el capitalismo y la modernidad con todos nuestros horizontes de creencia para hacer aparecer al indio como un tipo atrasado subdesarrollado irracional etcétera etcétera eso se produjo sistemáticamente ¿no? ahora el problema es cómo cómo hace eso porque no solamente son relaciones materiales entonces viene después de mostrar todo esto detalladamente dice ahora Ernst Bloch entonces esto que voy a leer Ernst Bloch dice más o menos entre 1919 y 1920 el libro se publica por primera vez en 1921 ¿no? y por eso digo este servidor dice hipótesis en frente de todos los benjaminianos y marxistas de que el primer tipo que dice explícitamente que el capitalismo es una religión es Ernst Bloch y no Walter Benjamin y aquí está el argumento después de describir todo eso entonces en filosofía lo que uno ve no es tanto la necesidad de propiarse del contenido de un concepto sino del modo como ha sido producido el contenido de ese concepto ese es pensador si no se sabe eso lo único que se hace es repetir como se llama conocimientos como loros y el marxismo de nuestro tiempo está acostumbrado a eso me he traído una cita para decir esto este es un texto de Isaac Deutscher quienes conocen el marxismo saben quien es el gran biógrafo de Trotsky es el gran biógrafo de Trotsky entonces él cuenta en este articulito que fue publicado hace 50 años con el motivo de el 100 aniversario de la publicación del primer tomo del Capital un articulito que se llama Descubriendo al Capital y que lo escribe en enero de 1967 y en diciembre él falleció entonces él dice lo siguiente fíjense él se mete al partido comunista cuando tenía 17 18 años yo ingreso al partido y estaba impresionado del modo como es que se discutía política economía marxista etc dice yo como era joven a mí lo que me interesaba era más problemas de literatura y decía no el Capital es interesante pero bueno después lo voy a leer pero dice al final todo lo que yo leía conducía en última instancia al análisis del Capital entonces al final tuve que leer pero dice lo que me impresionó a mí lo que me motivó mucho para leer el Capital fue lo siguiente entonces dice en el partido bueno todo el mundo sabía de que él es polaco está hablando de Varsovia dice todo el mundo encontraba de que el Capital era un libro completamente durísimo entonces dice ahí había un cuate que era Ignacy Dasinski dice que era algo así como el gran intelectual del partido que del partido era representante en la asamblea y era un gran orador dice tenía una labia que era capaz de voltear grandes decisiones que se estaban tomando en reuniones del congreso del partido del parlamento etcétera etcétera y era representante del partido comunista polaco o sea gran intelectual entonces él decía dice con relativo orgullo decía yo no he leído el Capital y decía pero Karakowski si lo leyó y escribió un manual un comentario al Capital el cual tampoco he leído no y dice que él es Klaus otro teórico del partido si leyó el manualito de Klaus dice y él también hizo otro manualito el cual tampoco he leído no dice pero Clever el el judío inteligente Germán Diamond nuestro experto en finanzas si leyó el manualito de Keller Krauss y él me lo contó todo esa era su relación con el Capital de Marx en Polonia digamos el 80% de nuestros marxistas han leído el Capital así y por eso en parte no se ha ido en feria y eso yo lo he comprobado ni al Düssel tengo bueno Düssel es uno de los primeros en darse cuenta de eso después de escribir sus tres libros sobre el comentario a las coches de la región del Capital bueno se va a los clásicos en este caso Lukács Althusser Cosic Habermas Habermas no conocía Marx eran puros lecturas de lecturas y cuando lee cómo se llama Althusser y esto es el 90 dice este cuata no ha leído Marx y en las memorias sale eso él estaba así Althusser cuando se publicó su primer librito para leer el Capital estaba así porque decía me van a dar duro 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 y por qué porque no he leído el Capital y había leído un libro para leer el Capital entonces dice de pronto empiezan a salir cualquier tipo de comentarios y recensiones y todo el mundo decía qué bueno que está tu libro qué bueno que es este libro tampoco habían leído el Capital y estamos plagados así entonces con este tipo de por eso traigo esto dice Erzblog 1920 la conciencia religiosa se vio privada de la tensión entre el estado de pecado y el estado original en virtud de una reforma ahora está hablando de la reforma protestante la reforma protestante acá quiere decir lo que dice Hegel Hegel dice para producir una revolución en la tierra hay que reformar el discurso del cielo el discurso del cielo es el modelo ideal ¿no? eso le llama reforma en virtud de una reforma que en definitiva supuso no ya una tergiversación o sea no es una mala interpretación lo que hizo Lutero y el protestantismo europeo afín al capitalismo o sea no es una mala comprensión sino el total desprendimiento del cristianismo o sea es una distorsión explícita a sabiendas con intención eso es lo que está diciendo e incluso llegó a establecer los elementos de una religión nueva y pone entre comillas religión a saber el capitalismo ahí está está en la página 151 del libro de Thomas Munzer para quienes dudan de la afirmación de este servidor entendido este como religión otra vez el capitalismo entendido este como religión y como iglesia de mamón mamón es el dios pagano al cual para agradarle hay que darle sacrificios y por eso dice Marx ¿no? el modelo ideal del capitalismo es un fetiche porque para su cumplimiento exige el sacrificio del ser humano y de la naturaleza hay que darle ese tipo de sacrificios por eso lo que produce es acumulación sistemática de miseria y pobreza no solamente económica sino existencial necesita degradar nuestra humanidad vaciarnos de contenido vaciarnos de eso le llamamos espiritualidad ¿no? entonces vaciando de contenido y de espiritual a este sector de la población que está en contacto directo con la producción de los alimentos gracias a los cuales es posible cualquier forma de vida lo que se vacía en última instancia es la subjetividad humana cuando vienen los españoles acá lo que hacen es vaciar de contenido de la subjetividad humana de todas nuestras poblaciones para que ellos aparezcan como miserables de tal modo que la única forma de que ellos lleguen a ser es modernizándose o sea siendo como el blanco siendo como el europeo entonces empiezan a tener como imagen de lo que debiera ser un ser humano el tipo de humanidad que ha producido Europa y en este caso Estados Unidos de tal modo de que no solamente aprendemos la lengua no solamente aprendemos a hablar como ellos aspiramos a vestirnos como ellos a teñirnos el cabello como ellos a fumar el cigarrillo como ellos y así sucesivamente ese es el criterio de manera y cuando de la pobreza salimos de ella hacia digamos un consumo de clase media lo primero que hacemos es realizar con nuestra subjetividad con nuestra propia voluntad lo que estaba contenido ya en nuestra subjetividad que es el consumo moderno vamos desesperados a los mercados bueno a los grandes mercados a comprar eso que el capitalismo y la modernidad va produciendo para seguir reproduciéndose entonces eso lo hacemos de modo religioso de lunes a viernes estamos sacrificándonos para producir dinero de tal modo que religiosamente ya no vamos solamente el domingo vamos sábado y domingo no a dar ya no el diezmo porque antes era el diezmo ahora son el 20-30% de todo pum ahí al capital para que se siga reproduciendo no entonces otra vez dice no la conciencia religiosa se vio privada de la tensión entre el estado de pecado y el estado original es la producción de un tipo de subjetividad humana gracias a la cual yo a priori si yo tengo como idea de ser humano la idea que el capitalismo ha producido ni siquiera voy a intentar hacer algo con pretensión ética de justicia no lo voy a intentar ¿por qué? porque está ya metido dice este Bloch Lutero metió al pecado dentro de la subjetividad humana entonces de que me corrompa es cuestión de minutos o metros supuso no ya una tergiversación sino un total desprendimiento del cristianismo inclusive llegó a establecer los elementos de una religión nueva a saber el capitalismo entendido este como religión y como iglesia de Mamún es la religión nueva el capitalismo es la secularización de la religión protestante moderna burguesa europeo norteamericana occidental que ha llegado a nuestros pueblos y que ahora le está sirviendo le está prestando grandes servicios a gente como Bolsonaro ¿no? ¿qué se deduce de eso? 160 entonces Lutero el protestantismo moderno ahora su secularización y es lo que se enseña yo recuerdo estaba en un seminario sobre Marx en Binghamton University y el profesor marxista haciéndonos leer a Gilles Deleuze un gran intelectual ahí francés todo eso que tenía sus comentarios sobre el capital todo eso y Althusser todo eso ¿no? entonces Gilles Deleuze decía ¿no? cuando un varón le dice a una mujer yo te amo eso es mentiroso porque no está diciendo que le amo le está diciendo quiero hacer el sexo contigo porque el amor no existe ¿sí se entiende? entonces como no existe ¿para qué lo voy a intentar? ¿sí se entiende? del ser se debe el deber ser son las consecuencias no existe una mujer buena no existe un hombre bueno entonces ¿para qué intento una relación buena perdurable? ¿no? solamente se intenta aquello que está contenido en la subjetividad y el capitalismo la moderna han vaciado de contenido la subjetividad humana de tal modo de que no solamente relaciones íntimas o privadas las intentamos en el buen sentido de la palabra ¿no? y ahora tampoco en la revolución no creemos en que somos capaces de producir una revolución ni siquiera en nuestro país pero pues a nivel mundial nos hemos ontificado de tal modo que creemos que lo que hacemos tiene que ver solamente con nuestra vida y nada más que nuestra vida o sea con la total y absoluta incapacidad de tener la posibilidad de influir no solamente en la producción y reproducción de mi subjetividad sino en la producción de otro tipo de objetividad tendiendo a cambiar completamente las relaciones de dominación que ha producido el capitalismo cuando vacía el capitalismo a la subjetividad humana lo que hace es vaciarle de este tipo de contenido que tenían y tienen en parte nuestros pueblos hasta el día de hoy ellos tienen otra concepción de lo que sea el ser humano completamente distinta a lo que concibe el capitalismo y la modernidad por eso el capitalismo es anti-humano entonces ¿qué tenemos que hacer? recuperar otro tipo de subjetividad pero para recuperar otro tipo de subjetividad llenarnos de otro tipo de contenido con el cual seamos capaces de producir una revolución transmoderna y post-occidental fíjense ¿no? dicho así en palabras cortitas si los venezolanos y los bolivianos proponen hacer solo una revolución a la venezolana venezolana es una revolución a medias porque dice Marx la revolución solamente es posible con un tipo de subjetividad que tiene una pretensión universal ustedes tienen que producir una revolución que se ponga como ejemplo de humanidad para todos no solamente para los venezolanos por eso el problema es otra vez la subjetividad la humanidad el contenido de lo que de ser humano tenemos y lo podemos producir porque nosotros podemos crear eso y no es un problema de creer o no creer con la palabra esto lo enseñan los pueblos originarios nosotros podemos modificar el contenido de nuestras células y de nuestras neuronas podemos transformarlas tenemos esa posibilidad y esa capacidad a condición de que creamos en que somos capaces de hacer eso y la modernidad dice exactamente lo contrario y nuestros pueblos no solamente tenían ese tipo de conciencia sino creían que ellos podían cambiar este es el problema de lo místico lo místico está en el campo no está en la ciudad en la ciudad está la perversión de lo místico digamos a la ciudad lo máximo que ha llegado es el New Age porque en el campo todavía mantienen este tipo de relaciones intersubjetivas conectadas con el misterio que es la producción y reproducción de la vida y eso es sagrado sagrado no en el sentido de que haya de ser adorado sino respetado venerado cuando decimos que la naturaleza es madre es pachamama lo que estamos queriendo decir que es algo sagrado así como la madrecita de uno y cuando en el mundo andino amazónico se dice de que la hoja de coca que es la mediadora entre el ser humano y la pachamama que es sagrada cuando se dice que ella es sagrada y nosotros consumimos eso lo que decimos o que estamos diciendo es que consumiendo lo que es sagrado nos convertimos también en sagrados eso se puede producir por eso es que cuando consumimos mercancía capitalista nos desacralizamos las consecuencias de el modo como es que sigue desarrollando este blog a partir de Lutero lo que en última instancia es la moral no solamente de los señores sino en este caso como dice el compañero Walter Martínez del energúmeno de la Casa Blanca dice pues bien dado que aquí abajo no hay modo de obrar limpiamente cada cual debe prescindir de reflexionar sobre su conducta en forma de demasiado meticulosa si hice algo bueno o malo ni siquiera admite en este caso Lutero la simple mirada de su rayo hacia el íntimo anhelo de ser bueno ahora fíjense lo que dice en este caso la moral protestante y es el contenido de la moral burguesa dice Lutero y cita a Lutero pecándote fortaleces es bueno ser pecador en lenguaje secular es bueno ser egoísta y ahora gracias al modelo neoliberal es bueno ser codicioso yo lo he visto esto en los Estados Unidos con chavos que acababan de salir de la universidad se proponían este año quiero ganar 250 mil dólares y con eso estoy tranquilo todo eso a cabo del año dos años tenían un cuarto de millón de dólares en el banco y decían no no ahora medio millón o si no un millón la subjetividad burguesa es un barril sin fondo y saben que para lograr eso tienen que arruinar la vida de los demás lo saben y lo hacen lo hacen porque lo pueden y pueden hacerlo porque las leyes le permiten eso la ley ampara eso dice pecándote fortaleces más constriñéndote a no pecar te extenúas o sea es mejor que peques es lo que está diciendo este Lutero ¿no? y dice sigue diciendo Lutero es cita de Lutero peca intensamente pero con mayor intensidad aún cree en Cristo y dice gocícate en él ¿por qué te va a perdonar? entonces eres pecador pues ¿no? entonces no se hace ningún problema entonces los soldados del Navy en los Estados Unidos ustedes no se imaginan cómo antes de ir a las batallas cómo es que les motivan a ellos con cánticos protestantes con prédicas judías con prédicas protestantes de esta convención de protestantes que está en Texas los motivan mucho le dicen no, no se preocupen Cristo es Cristo con que crees en Cristo ya hay ya le hiciste está sirviendo a tu país a tu patria etcétera etcétera no se preocupen ni lo intentes quieres una revolución comunal o comunista o socialista ni lo intentes vas a pecar por eso la iglesia conservadora está en contra de procesos como los nuestros ¿no? entonces detrás de todo hay un gran relato me voy a saltar todo esto porque hago yo una serie de crítica de bueno cuando aparece la ciudad Marx lo muestra muy bien otra vez vuelvo a ¿cuántos minutos más me queda? 15 ¿no? cuando aparece la ciudad por eso la ciudad moderna es producción de la burguesía y o el capitalismo cuando aparece la ciudad moderna dice Marx lo que aparece como desarrollo de la subjetividad de la ciudad es dice explícitamente especialmente los Grundris el punto de vista del observador el punto de vista del observador es lo que en teoría se dice la filosofía como interpretación ¿no? o la ciencia como contemplación ¿no? y lo que se da en el campo es el punto de vista del sujeto o sea de la praxis y en la ciudad ese sujeto de la praxis es el obrero ¿no? el obrero es el que está sufriendo y o padeciendo el tipo de producción que está desarrollando en este caso la producción burguesa entonces dice la intelectualidad y esto ya aparece con Marx ¿no? por eso la famosa tesis es esto y quienes lo desarrollan de mejor modo por un lado Benjamin y por otro lado Bloch el pensamiento crítico también asume posteriormente el punto de vista del observador no asume el punto de vista de la praxis o sea del sujeto o sea en este caso del obrero y o del campesino ¿no? entonces contra el punto de vista del observador que está en contra del punto de vista del sujeto que en este caso es el de la praxis ¿no? tiene que ver la oposición entre teoría y política ¿no? y esto para entenderlo un poquito porque es que durante el siglo XX gran parte de la izquierda gran parte de el marxismo del siglo XX hizo teoría solamente porque se puso desde la perspectiva del observador y no así desde la perspectiva del sujeto por eso es que hay un librito que se llama el Club Abyss o el Hotel Abyss perdón ¿no? es alguien que desarrolla críticas que Lucas le decía a los de la escuela de Frankfurt en este caso Horkheimer y Adorno cuando decía bueno estos cuates están haciendo digamos teoría marxista crítica marxista todo eso hagan de cuenta ¿no? desde el penthouse del Hotel Crayon hagan de cuenta pero cuando los obreros están en como se llama en los barrios miserables o sea desde ahí hay que hacer y no desde ahí arriba es el punto de vista del observador y por eso ha servido como mera teoría como mera contemplación poco muy poco ligado con lo que sea la praxis por eso también en parte se dio no solamente el fenómeno de la colonialidad sino este tipo de teorización que tenía poco o ningún contacto con lo que sea la realidad ponerse desde el punto de vista de la praxis es descender del ámbito de lo concreto al ámbito del abstracto es sin el pueblo sin las bases es imposible desarrollar lo que sea un un pensamiento crítico a eso aquí le dice esa es una fe sin ningún tipo de esfuerzo moral porque está argumentando cómo es que solamente pueden creer en un proyecto de esta naturaleza que tiende a cambiar radicalmente las relaciones aquellos que han padecido lo que significa el hambre la miseria el desprecio la persecución etcétera etcétera y aún así han creído que es posible construir algo nuevo en cambio quienes están detrás del escritorio digamos en el penthouse esos tipos no han padecido nada y el que les hace la crítica dice y esos quieren enseñarnos lo que es la revolución en este caso digamos lo que produce este primer mundo un comentario de este servidor sólo puede ser utópico y místico en el sentido de volver a dotar de contenido a un proceso de esta naturaleza quien ha padecido la negación de lo que de humanidad tiene un ser humano que es el pobre el obrero el campesino ¿no? ese sí podría ser o no este revolucionario sigo bueno esto implicaría aquí está 249 entonces otra vez sigue volviendo sobre porque es que necesitamos otro tipo de antropología otra idea de lo que sea ser humano digamos es una de las tareas fundamentales del modo como nos concebimos a nosotros depende en última instancia que es aquello que podemos ser capaces de hacer eso es lo que quiere decir si eso no se tiene claro difícilmente se va a tener claro que es aquello de lo que somos o no capaces de hacer y en última instancia que es aquello que quisiéramos hacer esta es una cita que Brojase de Thomas Munzer el ser humano debe saber y tiene que saber tiene que oír tiene que comprender aquí dice que Dios está dentro de él este Lutero dice el pecado es quien está dentro de uno entonces cuando dice Dios está dentro de uno quiere decir la posibilidad de ser bueno en este caso revolucionario está dentro de uno no viene de afuera cuando la izquierda dice las masas están confundidas o incultas y hay que formarlas entonces la teoría revolucionaria viene de afuera es la relación sujeto-objeto tiene conciencia moderna en el sentido de que son unos los que producen las grandes teorías y el pueblo lo que tiene que hacer es asumir eso no entonces aquí es la recuperación de la subjetividad del pueblo en tanto que pueblo que es el que produce el contenido de lo que los teóricos posteriormente van a formalizar el ser humano debe saber y tiene que oír que digamos la posibilidad de transformación y de cambio en este caso Dios digamos lo bueno lo comunitario está dentro de él y que no debe inventárselo ni imaginárselo como si estuviese a mil millas de distancia de él salimos al campo y ahí está el gran misterio de la vida ahí está decía Zapata los campesinos le decían Miliano él se llamaba Emiliano no pronunciaba la E por eso decía Miliano Miliano Zapata la tierra es de quien la trabaja con las manos no decía solamente la tierra es de quien la trabaja entonces el burgués y el capitalista le corta la segunda parte porque se la puede hacer trabajar y se la puede trabajar con maquinaria él decía es de quien la trabaja con las manos porque con las manos para que produzca la tierra se la acaricia cuando uno con las manos acaricia la tierra acaricia a la madre la madre les retribuye con vida pero no solamente en cuanto momento alimenticio sino también en cuanto a momento energético y espiritual ustedes saben las manos son poderosas es un campo energético poderoso que eso se actualiza y se desarrolla cuando yo entablo una relación física o sea material con la materialidad de la tierra cuando la concibo como madre la madre con los hijos no se comporta del mismo modo cuando la maltratamos a la madre que cuando la tratamos como madrecita entonces lo que nos da a cambio ay Dios mío otra vez tengo que correr si está bien sino pensando en que el cielo y la tierra están absolutamente penetrados de Dios y que el padre engendra incesantemente al hijo en nuestro interior aquí sería la tierra la pachamama incesantemente nos está engendrando a nosotros como si fuésemos sus hijos y somos tan descarados que la tratamos como objeto y que el espíritu se ocupa de transfigurar en nosotros nada menos que en este caso digamos al Mesías mediante la aflicción es como nos a cada momento nos está convocando y yo estoy llamando tal es así que la fe en aquello que es posible producir no es una mera creencia no es una mera idea no en el lenguaje de Hegel la fe quiere decir acontecimiento no y un acontecimiento político como ese que ustedes han tenido con Chávez es un acontecimiento cuando uno cree en eso en esa materialidad que ha sido capaz de transformar la subjetividad del venezolano y de muchos latinoamericanos me incluyo ahí ¿no? y uno cree en eso a eso se le llama fe a eso le llama fe entonces está hablando de ello la fe en esta posibilidad no se ve referida a un reino que tenga una existencia mitológica no sino a un futuro reino de la libertad de aquellos que creen que es posible producir un mundo nuevo de esos es lleno del contenido no solamente de la espiritualidad que está contenida en la naturaleza sino de Bloch cita a Marx y cuando uno cita perdón cuando uno va a esa cita que cita Marx que es otra vez de una carta de Marx cita en 1843 por eso digo no es lo mismo leer a Marx ingenuamente que leer con categorías Marx perdón Bloch es el gran pensador de la esperanza entonces cuando uno va a esa cita yo fui a esa cita la busqué la encontré está en una carta que le escribe creo que es Arnold Roche en 1843 pareciera que está escribiendo Bloch y no Marx pero es Marx quien está escribiendo entonces Bloch toma de Marx esa forma de tematizar el pasado entonces dice Marx literal cuando quienes tienen una pretensión de revolución salgan cuentas con las utopías con las luchas de quienes antes que nosotros han luchado cuando uno se conecta con ellos el espíritu con el cual ellos han luchado se apropia de nuestra subjetividad y dice esto es lo que unía a Thomas Munzer con los místicos medievales y esto es lo que nos puede unir a nosotros ¿no es cierto? con nuestros ancestros y ahora para terminar termino con la idea de lo que significa comunidad ya lo dije una vez pero lo voy a volver a decir la comunidad no es solamente la reunión fraternal de seres humanos la comunidad es una relacionalidad de respeto y de equilibrio entre tres tipos de parientes los parientes humanos los parientes de la naturaleza y los parientes de los ancestros y cuando ayer yo le decía a Walter Martínez vamos a suponer que en Uruguay no ha existido ni existe ningún indio ¿por qué les llaman charruas? entonces cuando le dije eso inmediatamente y lo decimos con orgullo ¿no? porque ellos creen en ese tipo de subjetividad de espiritualidad y por eso un pueblo chico tiene tanta fuerza bueno lástima que solamente se expone en el ámbito de lo que sea el fútbol qué hermoso sería que ese tipo de subjetividad lo expusiera en el ámbito de la revolución que es aquello que ustedes pueden hacer cuando se conectan con el tipo de luchas que están contenidas en el espíritu de los ancestros que han liberado a este pueblo y que ahora podemos hacer una liberación mundial cuando una revolución va a ser comunitaria cuando una revolución va a producir una economía comunitaria una política comunitaria un estado comunitario cuando los sujetos de esa revolución hagan partícipes en ese proceso revolucionario a los espíritus contenidos en la madre y a los espíritus contenidos en los ancestros de lo contrario seguimos siendo modernos o sea vamos a recaer en lo mismo este es el espíritu del termidor el termidor no cree ni en el espíritu de los ancestros ni en los espíritus contenidos en la madre por eso es que ¿no es cierto? nosotros podemos ir más allá de ellos al producir no solamente otra idea de subjetividad sino al reconectarnos con este tipo de campos energéticos porque son energía para hacer la revolución uno necesita mucha energía mucha potencia frente a la adversidad tener la capacidad de pararse con ponchos todos los días para enfrentarse al enemigo porque el enemigo también tiene fuerza para hacer el mal también el enemigo tiene fuerza y nosotros tenemos que tener una fuerza más allá que la fuerza del enemigo y esto requiere una capacidad de desarrollo de la subjetividad que sea capaz de proyectar más allá de estas tierras muchas gracias aplausos 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 aplausos